Bueno compañeritos, ya vimos las regiones que son cabeza, cuello, tronco, miembros superiores y miembros inferiores, cinco regiones anatómicas. Por separado, ahora vamos a ver a través del análisis, o vamos a analizar estos esquemas. Son de una persona en su vista anterior, ahí dice anterior view, y en su vista posterior, la vista anterior también se puede llamar ventral, la vista posterior se puede llamar dorsal. Y tenemos aquí las regiones, las grandes regiones son, número uno, la región cefálica, dos, la región del cuello también llamada cervical, luego está el tronco con sus tres regiones, torácica, abdominal y pélvica. Y están los miembros superiores y los miembros inferiores, así se regionaliza totalmente el cuerpo del ser humano. Y vamos a repasar, esto lo tendrían que hacer una y otra y otra y otra vez, con esquemas en blanco inclusive, que les puedo dejar en los grupos y en las plataformas donde tenemos clase. Bueno, entonces, en la región cefálica, por la parte anterior, tenemos varias subregiones, frontal, orbital, óptica, bucal, nasal, oral y mental. Otra vez, frontal, lo que viene siendo la frente, orbital, donde están alojados los ojos, tanto izquierdo como derecho. Otica, donde está el oído, bucal, donde están las mejillas, nasal, porque está ubicada ahí la nariz en posición medial, oral, también en posición medial, porque está ubicada ahí la boca, y mental, porque está la barbilla. Esto está en inglés, forehead, eye, ear, cheek, nose, mouth, chin. Pero, ya se los traduje, no hay ningún problema. Esta que sería la región cefálica. La cavidad es la craneal, yo lo vi por cavidades, aquí no están las cavidades, pero en un tema subsiguiente vamos a analizar detenidamente las cavidades también. Luego está la región cervical, o cuello, donde por dentro pasa la faringe, parte de la laringe. Están ubicadas ahí también algunas estructuras como la tiroides y la paratiroides. Y las cervicales, que son estas vértebras que conducen, nervios, contienen un tejido que se llama medula ósea y vasos sanguíneos. Luego seguimos con el tronco, el tronco empieza donde termina el cuello, recorre la caja torácica, baja por el abdomen y finalmente culmina en la pelvis o región pélvica. Entonces tenemos que la primera región contiene la caja torácica, con los órganos que ya vimos. Contiene el abdomen y vamos a explicar detenidamente los órganos que hay ahí. Estómago, intestino grueso, delgado, vesícula, hígado y páncreas principalmente. Riñones, cuando parte de esta cavidad ya en una posición inferior. Y después la región pélvica, que contiene obviamente los órganos sexuales, los órganos reproductores. Y también los órganos urinarios, la vejiga en posición central, el meato urinario, etc. En posición superior, miembros superiores, con la región axilar, braquial por el brazo, región antecubital, que es donde se encuentra el codo, que es lo que articula el brazo con el antebrazo. El antebrazo en posición distal inferior, después están los carpos en la muñeca, después está la mano, que tiene dos regiones, fíjense, palmar y digital. Palmar por las palmas de las manos y digital por lo que son las falanges. Son carpos en la muñeca, metacarpos en la palma y falanges en los dedos, así se llaman esos huesos. Bueno, luego está la región de los miembros inferiores, en donde tenemos una región o subregión inguinal. Es un pliegue que se forma en la unión de estos grandes huesos del fémur con la cintura ambulatoria, que está conformada por un conjunto de huesos de la pelvis. Entonces, la primera región que se llama inguinal contiene la ingle. Luego está la región femoral, la región de los muslos, que es un conjunto de grandes vasos sanguíneos, grandes huesos muy largos y largos y poderosos músculos también. Luego está la región de las rodillas, o región patelar. Luego están las piernas, luego los tobillos, finalmente el pie. A esta región se le llama región del pie o región pedal, la cual también tiene, en lugar de carpos, tiene tarsos. En lugar de metacarpos, tiene metatarsos. Y finalmente los dedos tienen falanges también, así se llaman esos huesitos. Aquí estamos viendo una vista anterior, es decir, de frente. Ya habíamos visto una vista posterior, que analizamos también, es así en español. Bueno, por la parte posterior, ¿qué es lo que se observa? Pues lo mismo, lo mismo, una región cefálica, una región del cuello o región cervical, una región torácica, una región abdominal y una región pélvica. Vemos los hombros en la región de los miembros superiores, que unen a estos miembros con el tronco. Vemos las escápulas, que aquí en México les llaman paletas, ¿no? Son grandes huesos que están en la parte dorsal. Vemos que ahí se puede distinguir y se puede palpar la columna vertebral, la espina dorsal. Luego bajamos, ya en la parte inferior de la región abdominal y parte superior de la región pélvica. Vemos la región lumbar, cuando dicen, me duelen los riñones, la gente se toca la región lumbar. Cuando decimos, ráscame en la clavícula, hablamos de la región escapular. Y luego, pues ya viene el hueso sacro, que es un hueso que está detrás de los órganos sexuales. Más correctamente detrás de la vejiga. Y la región gluteal. Son los glúteos que son estructuras musculares. Bueno, luego, y también de tejido de pozo. Luego viene la región de las piernas, con su primera subregión, que es la región femoral, por el fémur. La región de los muslos. La región poplitea, que es detrás de la rodilla. Luego vienen los gemelos, o que también se llaman chamorros, vulgarmente, que será la región de la pierna. Y la región pedal. Aquí vemos la región calcánea, con el talón. Y la región plantar, que es la parte baja del pie. En las manos tenemos palmas. Y en los pies tenemos plantas. Miembros superiores, miembros inferiores, en una vista posterior. Continuamos.